quiere ayudar a algún caso de kylie y no sabe cómo hacerlo puede comunicarse al número de whatsapp de este canal escriba un mensaje de texto saluditos y bendiciones para cada uno se les quiere atentamente kylie y su robot bueno este queridos amigos acá nos encontramos en santo domingo ahora justo ahorita nos dirigimos este en la casa de la abuelita josefa pues vamos a ir a visitarla a ver cómo se encuentra y cómo estará el hijo como bien podrán saber este en el anterior vídeo el que venimos a hacer este pues el hijo estaba en casa pero ahorita no sabríamos decirle si se encuentra o no pero vamos a ir a visitarla y ver cómo ella es que se encuentra porque como nos había comentado el otro día cuando venimos a grabar su caso nos había dicho que ella a veces no se mantenía porque tiene que salir a trabajar oa vender gente sus cosas para poder sostenerse porque ella es la que mantiene al hijo es que yo no sé del caso amigos por eso es que no puedo comentarles absolutamente nada simplemente me comentaron algunas partes que pues la verdad son traumáticas por lo que yo sé porque pues el hombre es está mal de la cabeza es como tal la primera vez que venimos el hijo ha llegado a recibir tratamiento en federico mora siempre ha estado con pastillas nos demostró la cantidad de medicamento que él consume para controlar su enfermedad pero hay vecinos que nos comentaban que nos este cuando nosotros salimos de la vivienda de la abuelita josefa nos comentaban no sabría confirmarles si es cierto o no que nos habían dicho que el señor abusaba de la abuelita es increíble pero no sabríamos si es verdad o no de este o confirmarles que es que si es verdad porque la abuelita casi nos había platicado pero la vivos un poco miedosa lo único que ella decía que ya se había aburrido de mantener al hijo que ella ha sufrido bastante o sea su propio hijo la abusa y se la abusa sexualmente eso es lo que habían confirmado los vecinos pero no podíamos grabar eso en cámaras porque el señor estaba presente y el palo ajá y el pastor ricardo nos había comentado que tendríamos mucho cuidado porque el señor se ponía muy violento ya sea machete palo o piedras agarra cuando cuando él empieza a tener esta enfermedad y si se vuelve demasiado peligroso la gente le tiene miedo porque a veces anda con un machete bueno este queridos amigos acá este doña 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 aquí nos está comentando que la abuelita josefa ella vino a hacer estas graditas porque se enteró con que veníamos para su casa porque antes de que nosotros vengamos a visitar a la persona tenemos que comunicarnos con doña ana y doña ana es la que se encarga de avisarles que no salgan de su vivienda porque señor kyle y yo ya esté en el transcurso de de unas dos horas una hora y media más o menos que nos lleva el tiempo de venir desde coban hasta en esta aldea entonces ella es la que le da el aviso a las personas y ellos nos espera y está demasiado lejos porque es un caso que está retirado de la carretera casi la mayoría de casos que hemos grabado acá son retirados de de la carretera viven hasta en la montaña como pueden observar estamos se metidos en un caminito muy muy desolado y entre las milpas y como nos comentaban también cuando habíamos bajado ya con la abuela josefa ya estaba entrando la noche nos dijeron que tendríamos mucho cuidado porque pues nos habían comentado que tendríamos mucho cuidado porque a veces el señor entre la milpa entre el monte a veces él viene y se queda acá y a veces desde el monte él sale y corretea a la gente los abusos no pues en esta aldea no han escuchado de que el abuso de una persona este fuera de su casa sino que la abuelita josefa había contado a unas personas en la calle o cuando llegaba al molino que el hijo este ha abusado sexualmente de ella y se por eso ella ya no quería estar con el señor que quería apartarse pero como bien sabemos que ella no tiene otra vivienda no tiene recursos como este hacer una casita para poder dejar y abandonar a su hijo en la casa donde recién viven ahorita nos falta mucho para llegar y es increíble pero está muy retirado de la carretera y a veces nadie escucha la abuela durante la madrugada cuando el hijo lo golpea pues ella había dicho fuera de cámaras también cuando nosotros ya veníamos saliendo nos había comentado porque empezó a llover ese día y nos dice en voz baja que que el hijo a veces le tira la masa le tira la comida le tira la tortilla y el señor empieza a pararse sobre todo para que la abuelita ya no pueda recogerlo que si ha sido muy violento con él lo comentamos fuera de la casa de la señora porque si nosotros empezamos a entrevistar a la señora enfrente del hijo puede ser que ese muchacho agarre machete y nos agarren si eso nos habían recomendado don ricardo que no habláramos frente a él de estas cosas porque dice que eso lo pone violento a él como como este él ni se recuerda de lo que hace bueno en su totalidad él está consciente cuando uno le habla y todo pero al al empezar a platicar mucho tiempo con él pierde la razón yo lo veo que camina de un lado para otro y así sucesivamente que él ya empieza a ver se empieza a ver que si le empieza a dar esa enfermedad fea pues la mera verdad sí la verdad sí porque ya nos habían comentado cómo era y nos advirtieron que no entraríamos en la casa pero gracias a dios ese día este venía yo acompañado de tres este de tres muchachos o de dos muchachos era el hermano de señor kyle y el otro joven que venía con nosotros y el pastor ricardo entonces yo yo me sentí en confianza poco a poco yo este le agarre plática al señor y así pudimos ingresar a su vivienda pues él estaba ahí tranquilo estaba sentadito pero este si se veía que no es una persona normal como podrán observar el camino ya caminamos mucho y aún no hemos llegado miren ese es un caminito donde tenemos que subir y no es un buen camino sino que sólo son piedras pues cuando llueve es demasiado peligroso porque se pone muy resbaloso acá y con los zapatos que traemos a veces no es apto para para caminar este así entre el lodo pero lo hacemos así como he dicho en todos los vídeos de todo corazón lo hacemos por estas personas que si realmente necesitan ayuda y si viven lejos de la carretera si viven lejos porque yo veo que no no encontramos ni una casa si vive sola vive sola muy retirado de no 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 este sólo tiene un tinaco de de cemento si tuvo familia dice él tuvo una pareja tiene tres hijos pero por la misma enfermedad que él ataca ya conoce eso yo se viene un señor salió del monte es que por esa misma enfermedad que él es el que es nos vemos que nos vemos vamos este es el primero que tengo es tan cofue ¿tú estás? ¿te vas a dar una sola o dos? ¿tú vas a dar una sola? ¿tú vas a dar una sola bueno, pues, tu vas a dar una sola la sola es tuya es tuya Ya, ya no son. Ya así. Vamos a ir a una vez en la misma cosa. No, estamos ¿Has despido a mis imágenes? Sí. Si, no hay es una mejor forma. No hay nada. No hay nada. ¿Como está esto? ¿En la misma forma está ahí? Vamos a comer a mi. Ah, bueno. ¿Puedes contar que exista una vez en la misma cosa? Pues te quiero tirar una otra. Si te llamaron un poco. Si te llamaron un poco. ¿Vale? Si te llamaron un poco. ¿Aquí? Ya que te llamaron un poco. Entonces, nos llamaron un poco. ¿Vale? ¿Qué es lo que haces con la gente de la comida y la comida? Si te llamaron un poco de pocas. entonces va a ser entonces va a ser pues acá ya como pueden observar ya estamos en la casa de la abuelita Josefa pues ella me está comentando bueno yo le estaba preguntando que como se encuentra ella me dice que está bien y también vimos a don Hermelindo que ahí está ajá es el hijo de si él es el hijo de doña de la abuelita Josefa más que todo pues le estaba preguntando como se encontraba ella pues dice que hoy no se encuentra muy bien porque llegó a limpiar a limpiar su milpa yo creo que sufrió una caída porque veo su brazo su brazo miren como lo pueden observar este lo tiene moreteado este ahí está dice que ella estuvo en vendada y este porque sufrió una caída como que había dicho como que había dicho pero no pero no hay que irse a limpiar ah ya no como que ya no no ya no ya no ya no ya no ya no ya no Está bien helada la abuelita como pueden observar, tiene bien fría las manos, ella dice que no sufrió ninguna caída sino que solo tiene un dolor en el codo. Pero está morado, ¿verdad? Sí, yo lo veo que está moradito. Dice que a Antier le pasó eso, dice. Ella dice que le echa la culpa al cerro, que tal vez el cerro es enojado y por eso le dio ese dolor que está ahí, dice, pero yo no muy creo. Sí, porque sí tiene la parte del codo para acá lo tiene moreteado. Sí, eso es posiblemente que fue una caída o algún golpe. Me pregunto que si no se cayó ella, dice que no, pero yo le veo hinchado esta parte. Dice que le pica. Dice que la nieta, la niña que nosotros teníamos las ansias de conocer el día que venimos a grabar este caso, amigos, ella nos comentaba que tiene una nieta de 14 años que ha salido a trabajar para apoyar a la abuelita, pero cada vez que venimos no se encuentra. Hola, hoy estamos acá nuevamente. Ella dice que la niña volvió a salir y fue al centro de Carchá. Este, pues, no sé quién realmente la haya invitado a salir. Anish, ¿dónde está? Anish, ¿dónde está? A las cinco. Una vecina que se llama Doña Tina, dice, ella es la que se llevó a la niña a Carchá porque no sé qué actividad tendrá esa señora mañana, por eso le pidió favor de que lo acompañara la nieta de ella. Ella, la niña dice que hoy trabajó. Trabajó arrancando frijoles al igual que, este, lo porrió, dice. Tuvieron que porrear ese frijol para poder, este, ir a venderlo, me imagino. Este, la abuelita Josefa me dice que ella, este, solo hizo de almuerzo punta de whisky. Este es un, este, alimento muy sagrado acá en la región de Alta Verapaz para muchas familias. Es un alimento muy delicioso como, este, doña Encarnación nos sirvió un pequeño almuerzo hoy cuando llegamos acá en Santo Domingo. Nos habían servido macuy o hierba, hierba mora. Este, pues, es delicioso. Es un almuerzo muy delicioso y es increíble, pero eso es lo que se consume más acá en las aldeas de, de Alta Verapaz. Y eso es lo que me estaba comentando la abuelita, que eso es lo que hizo de almuerzo hoy. Dice que, chile verde, lo que ella va a hacer de cena, dice. Dice que ella va a hacer, este, chile hoy, va a hervir el agua, le va a tirar sobre el chile para que no pique demasiado, dice. Y hace unas tortillas calientes y con eso ya tienen su cena para pasar el día, dice. sin miedo al éxito pues como podrán observar amigos, él es don Hermelindo el hijo de doña de la abuelita Josefa, a mí me encanta decirle abuelita por el respeto el respeto que se merecen las abuelitas y el respeto que se merecen las abuelitas a los abuelos el respeto que se merecen el respeto que se merecen el respeto que se merecen ¿y haces bien que te gusta? ¿y haces bien? ¿quién es bien? ¿por qué se sabe? ¿Está bien? 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 Pues... Queridos amigos, yo estoy platicando acá con don Ermelindo, el hijo de la abuela Josefa. Le estaba preguntando que si él estaba en tratamiento aún con sus pastillas y todo eso. Él dice que sí, pero por el momento se le terminó, dice, y fue a averiguar acá en las farmacias de Cobán y no le dieron el medicamento por falta de una receta médica porque tiene que ser recetado, dice, para que pueda. Y, pues, él dice que no pudo comprarlo. ¿Está bien? Ahí está. No pudo comprarlo por el motivo de falta de receta. tiene que ser medicado y recetado por un médico. Y, este, él dice que no tiene dinero para comprarlo porque vale 450, este, el blister de pastilla que él toma, dice. Sí. Ajá. ¿Pero para qué es? ¿En qué te ayuda, Ermelindo? ¿En qué te ayuda? ¿En qué te ayuda? ¿En qué te ayuda? ¿Qué es lo que tiene tu cabeza? Lo que pasa es tu cabeza. Fierta que la palabra es el missionario. ¿Cómo se llama Dios? Sí. Y, para mí, para mí, para mí, para mí, el medico. Hay un coronavirus que le pudo ver con la cabeza. ¿Qué es lo que pasa? ¿En qué te ayuda a tu cabeza? No es un virus, el virus. ¿No es un virus? Sí, por eso es un virus, el virus es un virus. Ah, dice que... los médicos le han dicho que son los nervios, que cuando es como un cable que hace cortocircuito y cuando pasa eso en su cabeza dice que él no es que le dé una enfermedad sino que él dice que se altera más que todo se enoja y arremete contra todos. ¿La última vez que te pasó? ¿La última vez que te pasó? ¿Y la última vez que te pasó? Sí, sí. ¿La última vez que te pasó? ¿La última vez que te pasó? ¿Y la última vez que te pasó? Sí, sí, sí pero tú recordas las cosas que hiciste. ¿No habría Dice que cuando él le dio ese choque o la enfermedad que él dice que tener, dice que agarró la masa de la abuelita Josefa, lo tiró y lo machucó, dice. ¿Ya has pegado a tu mamá? ¿Mamá? ¿Tú estás pegando a tu mamá? Ah, bien, ya, ya nací coca. Dice que la abuela que nunca lo ha golpeado, pero sí sale huyendo, dice. Pero cuando él ya recapacita, dice que él se da cuenta de lo mal que ha hecho, pues se arrepiente, pues cuando ve que ya no tiene que comer y no tienen tortillas porque ya desperdició la masa, machucándolo en el suelo. Dice que él busca la malanga, busca malanga y eso es lo que come durante dos, tres días, dice. Porque cuando ya la masa está desperdiciada, ya no tiene ni qué comer, entonces él tiene que buscar la manera como sobrevivir, dice la abuela Josefa. ¿Qué es lo que ha hecho? ¿Entendés español? ¿Por qué? 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 Dice que hasta en Federico Mora llega a cada consulta, a cada mes, dice. Pero por la falta de dinero, él no puede viajar todos los meses cuando lo citan, dice. Por esa misma razón, él no viaja a la ciudad capital porque hasta allá es donde él recibe el tratamiento de esa enfermedad que tiene. ¿Cuál es el diagnóstico que tenés? A él le han dicho que deje de pensar por motivos de preocupaciones y pensamientos, es que él tiene esa enfermedad, dice. Que si él dejara de pensar y todo, entonces los doctores le han dicho que va a ser una persona normal, dice. Pero él no tiene un diagnóstico entonces, porque todo tiene un nombre. Ajá, pero como él no sabe, entonces, pero sí, ha tenido recetas. La primera vez que venimos nos demostró la receta que él tenía. ¿No? ¿No era la receta? 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 La receta era la receta, pero no era la receta. No era la receta. ¿No era la receta? No era la receta. La receta era la receta. María y María y María. Aminada. Dice como que la edad de Fernando. Fernando es una persona que nos está acompañando a grabar amigos. Nada que ver con otra Fernanda. Ajá. Esto es el medicamento que él consume a diario Y eso es lo que vale 450, dice Donosapina Donosapina, ajá Hay que investigar De 5MG Eso es este Ahí está el carnet Ajá, ese es el carnetel Ahí claramente dice Hermelindo y calco San Pedro Carcha Dale vuelta Ajá Pero no tiene ni el diagnóstico por acá Acta en la aldea Santo Domingo Racional, municipio de San Pedro Carcha Departamento de Alta Verapaz Siendo a las 17 horas del día Viernes 26 de mayo de Agarra acá abajo Veintiséis de mayo de dos mil veintitrés Reunidos en el salón Solo que no se logra ver bien En el salón de la escuela de la aldea Antes mencionada Arriba están Presentes alcalde, auxiliar, cocodes Comité de mujeres y familiares del enfermo Hermelindo y calcac Para dejar constancia de los siguientes Primero dice El señor Miguel Tiul En su calidad de alcalde auxiliar Dio la cordial bienvenida a todos los que se hicieron presentes Segundo, la señora Josefa Koch manifiesta con su hijo Hermelindo y calcac hace mucho tiempo Tenía una enfermedad de trastorno mental Dice Llegó varias veces en el hospital Federico Mora Se recuperó unos días y después ha enfermado Dice Según su mamá Ya no quiere que regrese a su casa hasta que recupere mejor Y quedará internado en el hospital dentro de unos cuantos meses Sus familiares no cuentan con recursos económicos para cuidar y necesitan ayuda en la medicina Tercero, las autoridades locales se quedaron en un acuerdo para trasladar en un hospital Cuarto, el señor Miguel Tiul Solicitamos el apoyo a la corporación municipal para trasladar en una ambulancia en el hospital Federico Mora Quinto, no habiendo más que hacer Constar, se da por finalizada la presente en el mismo lugar y fecha Una hora después de su inicio firmado y sellado Todos los que en ella intervenimos damos fe Dice Acá está la firma de los presentes, de los cocodes y del alcalde de la aldea de Santo Domingo Eso es lo que han dicho los cocodes, saben que el señor Hermelino sufre de una enfermedad Trastorno mental Ajá, eso es lo que han dicho